... Largaron el premio Bastillana, sobre mil metros. Sale rápido a hacer la delantera por el centro de la pista, el 8 estira cuerpo de ventaja sobre el 9, por dentro se viene desempeñando el 2, abierta viene ganando terreno el 12, más atrás lo viene haciendo el 5. Descontado los primeros metros de la prueba, domina el 9, con cuerpo de ventaja sobre el 12, que da rápido en búsqueda de la puntera. La tercera ubicación por los palos se viene desempeñando el 8, abierta viene ganando terreno el 5, más atrás el 10 y el 6. Las competidoras en la séptima carrera premio Bastillana, vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende la lucha del 9 y el 12. Por el centro de la pista viene atropellando el 5, por dentro el 8, últimos 250 metros de la prueba, pasa a comandar el 12, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 9. Por el centro de la pista viene cargando el 6, más abierto lo viene haciendo el 10. Último 100 metros de la prueba, no pierde más el 12, con varios cuerpos de ventaja sobre el 6 y el 9, pocos metros para el disco. Se impone cómoda en la punta el 12, con apreciable ventaja sobre el 6, se cruzaron el disco. No. 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 Gracias por ver el video.